Música 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 Muy bueno chicos aquí les traigo otro video por el canal y aquí estamos en Escriptorio chicos Si chicos como pueden ver aquí vamos a dar El resultado de las rifas de 1200 gemas que rifé chicos Y pues este los que viven en el video pues Este obviamente vieron El rifa chicos como pueden ver aquí Y comentó hashtag yo quiero Las gemas no me acuerdo A ver si pero no quiero saber Como pueden ver chicos el audio Lo van a estar escuchando Estoy usando un micrófono o nada de eso Pues lo estoy grabando rápido chicos Y pues este como pueden ver los que no Van a ganar chicos este Maybe para el otro video Para otro rifa obviamente no es No es el ultimo trigo que voy a hacer Voy a hacer mas rifa y pues este Pues obviamente a lo mejor pueden ganar Ok chicos Y pues este suerte para los que van a ganar Los que no ganan no se enojen Que va a haber mas rifa chicos Así que como pueden ver ya Y muchas gracias chicos como pueden ver ya somos 822 suscriptor Y pues bueno chicos vamos a dar en Low comments y pues Bueno chicos felicidades a los que van a ganar No se preocupen los que van a perder Este no se preocupen que va a ser mas rifa Voy a hacer un poco de spam Para los 1000 subs chicos Voy a rifar Este 2 2 tarjetas de Shadowgun Y 2 tarjetas de Clash Royale Si chicos Así que ustedes Dejen en el comentario Que opinan así chicos Bueno Click the most like Ok Bueno chicos Le vamos a dar a Random Como pueden ver Ok Bueno chicos También podemos poner aquí Para el otro video A lo mejor voy a hacer este Voy a poner Los que tengan mas likes Chicos Así que vamos a poner ese Pero hoy vamos a dar A este chico Y pues felicidades Suerte Gamer 8 Gamer LOL Salí solo cabrón Verdad chicos Es que Como los estuve respondiendo chicos Y pues Fui cabrón para Pues les digo que no hay que comentar mucho Solo comentar dos veces Como creo que uno Vamos a ver la otra vez Y pues comentó Divinity A ver Como es Divinity Divinity O es este chicos Gano este wey A ver Super bueno Ok Y pues Al parecer Gano Divinity Y pues este Manda mensaje al canal Al canal Al página de Facebook Así que Puedo este Pasar El código Así que Tienes 24 horas Si no Pues lo voy a refar De nuevo Así que Apúrense Apúrense Bueno chicos No se preocupen Que va a haber más FIFA Así que Les dejo con el video Muy bueno Muy bueno chicos Aquí les traigo Clash Royale Chicos Aquí les traigo Este juego Para el canal Chicos Y pues Como pueden ver Vamos a donar Un de estos Al canal Este Y pues Como pueden ver Chicos Ya voy a subir Al nivel 54 ¿Qué estoy diciendo? Al nivel 9 Chicos Y pues Acabo de grabar Un video Chicos Dije Voy a grabar Esto Porque Luego no me va a dar Tiempo De grabar Otro Y pues Si chicos Como pueden ver Estamos Tenemos 14000 De oro Si chicos Recuerdan Que les dije Que no quería Comprar este Recuerdan A ver Pero lo malo De este juego Pinche juego Chicos Es que Cuestan Un montón Mira 14000 Por 100 Dólar No mames Ni estuviera Loco Para comprar Eso A ver Si recuerdan Mira Si chicos Ya recordaron Pues Dije chicos Dije que Ni que estaría Loco Para comprar Eso Pues si Estaba Loco Chicos Lo que vamos A hacer Hoy chicos Este Vamos a abrir 10 Este Cofres Super Mágicos Chicos Lo que quiero Conseguir Son estos Chicos Este Es el El que quiero Conseguir Este El chispito Quiero conseguir Este legendario Y el tronco Chicos Y también Este Son los Únicos Tres Legendarios Que quiero Chicos Ya la princesa Arena 7 Pues ese Es más Para allá Arriba Como pueden ver Solo son 10 Los que quiero Chicos Así que Empezamos Chicos A ver Vamos a empezar Vamos a abrir 10 10 Mágicos Que la verdad No voy a gastar Mucho aquí Chicos Obviamente Ya gasté Bastante Pero es Pero es mucho Así que Vamos a empezar Abrimos El primero A ver Si tenemos Un poco De suger Chicos Si nos toca Algo bueno Chicos Lo que no quiero Es el dragón Infernal Ese es el No quiero Ese es lo que No quiero Bien Arquera Bombadero Tiene que salir Dos Epic Chicos No No hay Legendario Oh rayos Bueno Vamos con el primero Vamos con el segundo Chicos Tiene que salir Dos Epic A ver Ni me fijé Cuántos especiales Tiene que salir Pero A ver Estamos aquí No manches 24 Está bien 7 Y no hay Legendario Chicos Muy bien 3 Nada malo 15 15 especial Dos Epic Cuánto llevan Chicos Creo que Tres con este 15 especial Dos Este Epic Chicos Creo que Llevamos Tres con este Chicos Aquí A ver 15 especial 15 especial 15 especial Común 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 No hay Legendario Chicos Muy bien Muy bien Veneno Lo uso Muy chicos Así que Ya vamos con el 4 Chicos También quiero que me toque veneno Ya vamos con el 4 A ver A ver 4 Dos especial Muy bien Nada mal Y pues No toco también Chicos Así que Ya vamos Con el Cuanto 5 Con este La verdad Ni me acuerdo Chicos Espero que Esto va bien Bueno 5 con este A ver Lo que quiero son Legendarios Chicos A ver 5 Cañón Bombadero 4 Epic No hay Epic No hay No me gusta El golem 6 con este Chicos Espero que Me toca algo Bueno Chicos Porque Porque si no Me voy a Matar 6 con este 6 Esqueletos A ver Duendes Nada mal Un Epic Chicos Un Epic Dos Epic Chicos No No hay Legendario 16 No uso Esta cosa Vamos con el 7 Chicos A ver Ya estoy gastando Mucho Gema Pero está bien 7 Con el 7 Chicos Un Ok No 4 Yo no quiero esto Tío Quiero que me toque Un Legendario Por favor No Pinche No quiero Pinche P.E.K.K.A No me gusta Vamos con el 8 A ver El 8 Si me va a tocar Uno Espero que me toque algo Chicos Porque no Me voy a tirar A la ventana A ver Muy bien A ver Chicos Eh Vamos a A ver 3 Especial 36 De Duende Y un Rayo Chicos No me tocó Legendario Bueno chicos Como pueden ver Ahora vamos A 9 Chicos Y luego A ver Si nos toca Un Legendario Chicos Si no No más Gastamos Cosas aquí A ver Algo un poco Rápido Un poco Rápido No chicos No me toca Que mala suerte Que tengo Bueno chicos Creo que Vamos a abrir Uno de estos Chicos Luego vamos a abrir Espero que me toca Un Este Legendario Si no chicos 100 baros A la basura A ver Muy bien Ni me fijé Cuanto Quiero 15 Epic Chicos Por favor Quiero que me toca Algo 13 Epic Muy bien Entonces Quiero que me toca Si chicos Creo que este es Legendario Chicos Si es Legendario Vamos a abrir Otro cofre Super mágico Chicos Voy a cerrar Mis ojos Este Bueno Voy a cerrar Bueno chicos No Yo no estoy bien A ver Cementerio Que vaya Yo quería Cementerio Quería Este El chispita Joder Vamos a abrir Otro chicos Espero que en este No esto Creo que hubiera Era mejor Que hubiera Agarrado Esto Abierto Estos Super mágicos Chicos Porque Creo que me dan Mejores A ver Vamos a 6 mil 44 de duende 75 203 7 Epic A ver 93 Si me toca Creo que este es Legendario También chicos Si nos Si es Legendario Chicos A ver Si nos Alcanza Para comprar Otro Chicos Así que También Esto No lo voy A ver Bueno chicos Espero que me toque El chispita El dragón Infernal No lo quiero El sabueso De lava No lo quiero Chicos A ver No Que bien No quiero Esta cosa Chicos Encima No Ya no nos Alcanza Joder A ver Vamos a Donar uno De estos Aquí La valquiria No lo voy a Donar No Que coste Yo no Quería Esto Quería El chispita No me toque El chispita Chicos Y miren Ni me alcanza A ver Vamos a abrir Último De estos Y pues Vamos a abrir Rápido Imaginen Que me toca No No me toca Nada Bueno chicos Nada mal Vamos a subir Al nivel A ver Vamos a mejorar El veneno Que a la verdad Lo uso mucho Muy bien Vamos a mejorarlo Más A ver Por segundo Es muy bueno El veneno Chicos Y vamos a mejorar Cementerio Chicos A ver Muy bien Vamos a mejorar Cementerio Que la verdad No me gusto Pero esta bien Nivel 9 Chicos Como pueden ver Somos nivel 9 Y pues Donde esta el sabueso De lava 7 Por quien Por quien Cambiamos el sabueso De lava Chicos Lo malo Es que Tenemos que usar 7 Del exil No quiero Cambiarlo Chicos A ver Por quien Lo cambio Para el duende Serían 4 1 Esta bien Carísimo A ver Voy a poner Este Esto chicos Los esqueletos Aquí Y pues La verdad No es un buen Maso Pero vamos A probarlo Chicos A ver Vamos a probarlo Y pues Este A ver Vamos a probar Uno aquí A ver Si entramos Una batalla Con los Y pues Ya entramos Una batalla Chicos Muy bien A ver Vamos a probar El nuevo Los nuevos Legendarios Chicos No quería Que me tocara Pinche Sabueso Así Vamos a empezar Chicos A ver Muy bien Aquí Estos Quisieron Jugar Así Cabrones Pero Lo que No Saben Ah Se me Olvida Muy bien No Fui Pendejo Fui Pendejo Fui Pendejo Uh No Desperte Este El rey Muy bien Chicos Le hicimos Bastante Daño Allí Y pues Este A ver A ver Que hacemos Aquí Ahora Vamos a desvistar Este Wey Así Bueno No fue Un buen Intento Pero Ahí lo tenemos Nos pide Un pinche Este Minero Aquí Chicos Hubiera Me hubiera Tocado El minero También Chicos A ver Para soltar Lava Sabeso Lava Chicos Que no lo voy a usar Porque como puede ver Antes lo quería Pero ahora Ya no lo quiero Este Necesitamos Un chingo De esto Chicos Bueno Lo mandamos Y pues Lo vamos a mandar Con la Valkyria A ver si nos toca Chicos No Espero que no se desvíe Espero que no se desvíe No se desvíe Chicos Muy bien No se desvíe Pinche Cos Pinche Sabueso Ay wey Creo que nos van a ganar Chicos No manches No vamos a hacer No vamos a hacer Nada de daño Ahí chicos Oh shit Ni modo Chicos Ven Por eso No me A lo mejor Yo lo estoy usando Mal chicos Porque No Tope El pinche Joder Ah ¿Por qué desperté El rey? Se están riendo Los wey Chicos Bueno Fui tonto Chicos Vamos a tirar el pinche Este de nuevo Nos viene un P.E.K.K.A. Chicos Que la verdad No No está tan bien Que digamos A ver ¿Qué hacemos ahora? Vamos a tirar El cementerio Aquí chicos Va la Valkyria Y pues El cementerio Chicos Para que así Aparezcan Esos Y pues Pueden matar Los chicos A ver Muy bien Creo que ese Tor Ya lo tenemos Chicos Muy bien A ver Uh Si ya lo tenemos Creo No Pinche Wey No lo tenemos Chicos Y encima Nos vienen Todos Aquí Bueno Lo luchamos Luchamos Chicos Tenemos todo Lo que pudimos Pero no Podemos ganar Bueno chicos Como pueden ver Este No Por eso No me gustó El pinche Esto Chicos Obviamente Si lo usas Bien Si Pero Por ejemplo Ahora No lo usé Bien Así que Ni modo Chicos Joder Perdimos A ver Vamos a probar Este Aquí chicos Pero Con globo Creo que con globo Va super bien Con el sabueso De lava Chicos Si Creo que si Bueno Vamos a Vamos a Desbloquear Este Así Para mandarlos Todos juntos Miren Chicos Ahora No me Toca Ningún Chispita Me vamos a Poner Veneno Allí Que No va A ser De útil Porque No Porque se pone Lento No se Porque Chicos Está bien Lento Este Veis Si le toco Chispitas Pero a mi No Que asco Ni modo A ver Si chicos Joder No me toco Y ahora No tengo nada Para defender Nos ganó Este cabrón Chicos Es nivel 8 Bueno Vamos a Mandar Este Al dragón Este Porquería Bueno Sabueso De lava Muy bien A ver Si carga Más rápido El exil No manches Chicos No manches No manches A ver No No tengo nada Para defender Ahora No es Que hice No manches Que es lo que toque Joder Estoy tondo Chicos No tengo nada Para defender Ahora Joder Bueno Es que no vi Chicos Es que no vi Joder Muy bien Vamos a esperar Que Cuando va a salir El 2x2 El exil Vamos a destruir Esta porquería Bien Me dio Un buen Puntazo Allí Vamos a tirar Eso allí Y pues A ver si podemos No Pinche Mago Muy bien Creo que tenemos Esta torre Chicos Tenemos esta torre Muy bien A ver Tiramos El sabueso De lava Aquí No Si 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 Muy bien Tenemos El Vamos a desvistar Aquí Bien Mientras cargue El chispita Tiramos esto Muy bien Ese Ese es el De verdad Del Este 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 chicos El El chispita Tiremos Mago Y pues Ya no puede Hacer nada No No se Por que Tire las flechas Pero bueno Oh shit Ni me estaba Fijando Que Bueno Este Ya lo tenemos Chicos A ver No 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 Que no Me mate Soltamos Otro De estos Chicos A ver Muy bien Con Valkiria Oh shit Estoy leando Chicos La estoy leando La estoy leando Muy bien Ya tenemos Esa torre Chicos Que la verdad No es tanto mal El sabueso De lava Pero si reviente Chicos Ven El wey Ya no puede Hacer nada Ahora Los pequeños Lo van Chinga Chicos Pues como pueden Chicos Aquí Este Como Tirar Como Tirar No se que Dije Chicos Un cofre Gigante Nunca Me había Tocado Un cofre Gigante Chicos A ver Un cofre Gigante Que raro Bueno No lo vamos A ver Chicos Así que Pues nada Chicos Espero que les haya Gostado El video Si es así Deja tu like Y como pueden Ver Nos tocó Dos Legendarios Que la verdad No me gusta Mucho Pues Ni modo Chicos Espero que les Goste El video Nos vemos En otro video Adiós